La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Es Esta La Biblia Ilumina Tu Vida 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 La Biblia Istio Vida debe aprovechar al tiempo, es un cristiano, un cristiano, Jesús en solo tres años, no veinte, no treinta, no cuarenta años, en solo tres años provocó la revolución más profunda que jamás se haya dado en los anales de la historia, en tres años y en tres días salva a la humanidad. Jesús vivió tan intensamente su tiempo que aún la muerte de Jesús fue un tiempo provechoso, aún su propia muerte fue una muerte provechosa para todo el género humano, aún la muerte hermanos y hermanas. Entonces Jesús, lo máximo insuperable que ha tenido la humanidad, Jesús que nos dice que debemos vivir intensamente el tiempo porque lo vivió, repito, en tres años provocó la revolución más profunda, creó la estructura más bella que exista sobre la realidad, sobre la falda tierra, hermanos y hermanas, la iglesia católica es la institución humana más bella que existe en el planeta tierra. La iglesia católica, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, es lo más hermoso y bello que tenemos en la falda tierra. Más de dos mil años de existencia y esa institución la fundó Jesús. Jesús, ayúdanos, danos tu Espíritu Santo para que aprovechemos al máximo el tiempo. Y como tú podamos decir, en el último hálito de nuestra existencia, todo se ha cumplido. Y la certeza de que con la muerte y después de la muerte entraremos a la plenitud de la vida, porque hemos vivido intensamente el tiempo. Cuidémonos hermanos y hermanas, hay tantos medios para distraernos hoy y un medio poderoso para distraernos son las redes sociales, es ese celular. Usémoslo bien, hermanos y hermanas, para incluirnos, para crecer. No hay tiempo para perder el tiempo. Utilicemos bien el tiempo para ganar la eternidad. Bien, hermanos y hermanas, vamos a comentar hoy la bienaventuranza que sigue. Estamos en San Mateo, el capítulo 5. Las bienaventuranzas, hermanos y hermanas, son toda una belleza. Bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya sabemos, hermanos y hermanas, que la misericordia tiene dos sentidos, dos significados. Un primer significado es el amor de Dios que sale al encuentro del pecador. El amor de Dios que sale al encuentro del pecador. Ejemplo, la parábola del Hijo Prodigo. El amor que no juzga, el amor que es paciente, el amor que cuando el pecador llega a casa, lo recibe con alegría, no le echa en cara sus pecados y celebra una gran fiesta. Ese es el primer sentido de la misericordia, el amor de Dios que sale al encuentro del pecador. Y así debe ser nuestro amor, nuestra misericordia para con los pecadores. Buscarlo, esperarlo. Y cuando el pecador llegue, no echarle en cara su oscuridad del pasado, sino alegrarnos de su presencia de luz en el presente. Y el segundo sentido, hermanos y hermanas, es el amor de Dios que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Ejemplo, la parábola del buen samaritano. El amor de Dios que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Basta que sea un ser humano para que el amor de Dios se detenga. Esto es sumamente importante, hermanos y hermanas. Y Jesús nos enseñó esto. El amor trasciende la cultura, trasciende la raza, trasciende el credo. No importa que usted pertenezca, por ejemplo, a una secta diabólica. Pero usted está necesitado y yo me detengo. Yo me detengo, no paso de largo. Ese es un haitiano. Ese es un haitiano. No. Ese es mi enemigo. No. Ese me hizo daño. Ese mató a mi mamá, que se muera. No. La misericordia nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Ejemplos, repito, el buen samaritano y el ejemplo mayúsculo, Jesús. Hay algo que siempre me gusta mencionar, hermanos y hermanas. Aquel soldado del templo que en la noche de Gexemaní fue herido por Pedro en una oreja. El único ser humano que tuvo compasión de ese soldado fue Jesús. Esto es sumamente importante, hermano. ¿Por qué Jesús nos enseña cómo debemos vivir los hijos de Dios? ¿Cómo actúa Dios cuando se humaniza? Ese soldado fue hacerle daño a Jesús. A meterlo preso. A encadenarlo. Alguien lo hiere. Entonces Jesús se ocupa de él. Es así como debemos actuar, hermano. Él se actuó naturalmente. No, él vino a hacerme daño. Ahí tienes. Tú lo querías. Ahí te mueres tú esta noche. Lo pisa. Si Jesús no tiene compasión de él, ese hombre se desangra. Es de noche. Hay una confusión. Lo pisan. Todo el mundo se va. Ya tienen la presa. Jesús está preso. Y lo dejan ahí. Y amanece ahí lo más probable muerto. La misericordia se detiene ante toda necesidad humana. No importa la persona, el buen samaritano. El judío era un enemigo. La misericordia trasciende el credo religioso. Trasciende la pertenencia política. Trasciende la raza. Trasciende el sexo. No importa que sea hombre. No importa que sea mujer. Y trasciende el odio. La enemistad. La enemistad. Esa persona me odia. No importa. Es un ser humano. Ha sido creado por Dios para ser su hijo o su hija. Yo me detengo. No paso de largo. Hermanos, hermanas, que esa bienaventuranza se cumple en nosotros. Y el mismo Jesús nos dirá en la versión de Lucas. Sean misericordiosos como su Padre misericordioso. Que nuestros corazones amen a los pecadores. Y nuestros corazones nunca pasen de largo ante una necesidad humana. Que nos detengamos siempre, hermanos, hermanas. Y así seremos santos como es santo el Padre. Y misericordioso como es misericordioso el Padre. Bien, hermanos, hermanas, el tiempo. Vamos a hacernos el acto de adoración y la bendición. Y que Jesús bendiga nuestro tiempo para que lo aprovechemos al máximo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente. En la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Madre Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!